vea, este es el protector de cola para los caballos, ya sea para transporte o porque se la está rascando, o si quieres palpar, o cuando van a servir una yegua, bueno usted le busca el fin que necesite, este se lo voy a mostrar, el queda así, bueno queda así pues, aquí tiene una ventaja y es que muchas veces estos protectores se pueden ir cayendo, aquí tenemos un ojalete, un ojito, entonces usted mira, si este ojito se lo pone pues a una cincha, o a la pelo de cabeza, o bueno usted ya mira donde lo pone pues para que a veces se puede ir cayendo, esto tiene acá un velcro, listo, entonces usted envuelve la cola agarra el velcro aquí, como que, y listo, entonces es una muy buena opción para proteger la cola de los ejemplares, y lo consigues en donde, es una experiencia de Kinas,